Erick y Astrid viven en Estocolmo y son primos. Su abuelo era un importante comerciante y les encargó una misión. Debían venir a España para promocionar su país y sus productos. Ahora están aquí e intentarán por todos los medios transmitirnos el amor hacia su patria. En su canción, Trevliga Manicór! ¡Viva Austria! ¡Viva Austria! ¡Viva Austria! ¡Viva Austria! Erick es rubio platino plástico, blanco ario tirando a camomela. ¡Bravo! ¡Eri guapo! Y aquí, Astrid siempre pone en su currículum que es la presidenta del club de fans de producción de su padre. Astrid! Y aquí se van a enfrentar. Ellas son el máximo exponente en investigación neurobiológica.